La Comunidad Hoy le pregunté a la pitorrisa Si sacar una comparsa Era una cosa de idiota Pido que me augura un buen futuro Y que tirara pa'lante Que ya nunca se equivocan No me mienta mi botija herida Como ves lo que he montao Me advirtió que si lleva la tijera Mucho te pega mi acorde Y se la han vencerao Para papá Tú me entiendes de regalo Que me puedes soportar Remolino no escatine A la hora de ensaliar Que si aquí no cae en gracia Nadie te regala nada Dime tú aquí Pampinoso canta un par Que se cuece en la cocina Enriquito no es pa' tanto La que se te viene encima Compone, disfruta, sonríe Y sigue con tu pancina Y sigue con tu pancina Aquí tienes la comparsa Remolinera Trátamela con cariño Trátamela con cariño Que es la primera Aquí tienes la comparsa Remolinera Si te gusta lo en tu pueblo Y si no Puedes cruzar Tantos fines y dire Usarte de ahí No sabes dónde te voy Llego arriba más Y si valido no soy Tu prioridad El tiempo y el pueblo Vengo a reventarle la partida Al veneno de este breve Traigo a la modalidad Para decirte que te quiero